Este video muestra el momento en que hombres en moto atacan al parecer con arma blanca a un hombre para despojarlo de sus pertenencias. El hecho, según información, se presentó la tarde del lunes en inmediaciones del barrio Ciudadela Pipatón, comuna 3D Barranca Bermeja. La víctima, quien trató de defenderse de los delincuentes, resultó herido. Ante esta situación, la comunidad del sector manifestó que los robos en las horas son constantes, aprovechando que en ocasiones las horas donde no hay mucho flujo de personas y los delincuentes se aprovechan para cometer sus delitos. Hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se preste mayor seguridad en la zona. Aseguran además que las personas que estarían cometiendo estos delitos estarían plenamente identificadas.